Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, Eli anda aquí de paseo por la cabina, yo soy Oscar Ramírez y hoy traemos una bellísima película de la caída del muro de Berlín. Películas para llorar con tu madre, yo le pondría así. Adiós a Lenin, esta película alemana del 2003 que actualmente se encuentra en la plataforma de HBO Max, los hará sufrir mucho, los hará pasar como del llanto a la risa. Y viceversa, al mismo tiempo, es una película sumamente profunda con un mensaje que volverla a ver ya me causó mucha nostalgia y este sentido de ya se nota vieja y me da mucha tristeza que se pierda, o sea que esta película se sienta así y se pierda, pero justo nos habla de este chico que vive en la Alemania comunista, su mamá se vuelve una ferviente seguidora del comunismo porque la abandona a su esposo por una, por una de esas. Una capitalista. Una capitalista de esas horribles. Del otro lado del mundo, ¿no? Y abandona a su familia. Por lo tanto, Cristina, 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 la madre de Alex, va a educar a él y a su hija en esta como sensación de una súper seguidora del partido, ¿no? Una súper ciudadana de la República Democrática Alemana que va a cuestionar como de por qué usan tantos colores la juventud, ¿no? ¿Por qué no están felices? Me encanta cómo resuelve todo con su máquina de escribir porque así funciona el partido. Sí, se vuelve una como entrepromotora entre la juventud como maestra de coro, como realizar actividades culturales. Es una gran líder. Ajá, hace como vocera de la comunidad, creo que sería, ¿no? O sea, crea cartas con un sentido como muy ácido, ¿no? Me gusta mucho una que escribe de las mangas y el largo de las camisas no son como correctas. Eso significaría que deberíamos de ser más altos y más cuadrados. Porque ella es una verdadera rojilla, que es su única alternativa a no odiar a su esposo, no dejarse caer por el desquebrejamiento de su familia. Hasta que, pues, obviamente va a llegar la caída del muro de Berlín, empiezan las grandes protestas en Alemania. Su hijo se ve inmerso en estas revueltas en pro de la liberación, de la caída del comunismo, porque se enamora de la idea de la libertad y de ser... Y de una chica. Y después de una chica. Y su madre lo ve en esta marcha y le da un colapso nervioso así brutal, donde queda en coma. Y cuando queda en coma, mientras ella está en coma, cae el muro de... Se desquebraja el sistema. De esos ocho meses que estuve en coma, cae el muro, Alemania se unifica, el partido como tal se desaparece. Él se convierte a vendedor de antenas de televisión, servidor de cable. Está súper loco. Sí, todo está como mezclado. Su hija deja los estudios de economía. Ah, sí, para volverse de fashion. No, se indica fashion, se trabaja en Burger King. Ah, sí es cierto, trabaja en un Burger King. Se viste con la vida porque es el uniforme de Burger King. Sí es cierto. Sí es cierto, era Burger King. Entonces, en este mundo que está cambiando, ya me parece que es como este choque cultural que están teniendo todos los que vivían en la Alemania democrática y que conocer... Ah, mira, son hamburguesas. Mira, son carros, ¿no? La Coca-Cola. La Coca-Cola y todo esto. Ella va a regresar del coma, despertar, y el problema va a ser que los doctores le dan una indicación a Alex y a su familia, que es ninguna noticia sorprendente porque ella puede tener otro infarto. Y por lo tanto Alex decide emprender la misión de no contarle ese pequeño suceso histórico que ocurrió y creada este mundo en el departamento de ellos de fantasía en donde una Alemania democrática que solía ser socialista triunfa y empieza a adoptar la Alemania capitalista como de no te preocupes, nosotros te alivianamos, ¿no? Sí. Ajá, pero hay unos cambios, ¿no? Y entonces crear el mundo que su mamá y él quisieron, ¿no? O sea, la Alemania que ellos soñaban siempre, crearla dentro del departamento de la mamá. Mi extraño, Normick, de Último Tango en París, presionó en esta idea de que están encerrados en esa habitación y todo es sumamente bellísimo en esta película, en Último Tango en París. Y este, ¿cómo juega como el absorber el capitalismo? ¿Cómo mantener el socialismo? Y que va y busca los pepinillos, las galletas, esta parte de que recrean un noticiero para poderle darle noticias a la mamá. No, porque obviamente el amigo que vende cable con él es cineasta. Ah, sacas, pero aquí picudo. De esos artistas a deberes. De esos que hacen referencias a 2001 en películas de bodas. Sí, justo uno de esos, como todos hemos tenido un cuate así, y si no eres tú. Exactamente. Muy probablemente estás escuchando este programa, eres tú. Y hacen este comercial de la Coca, que la Coca-Cola es comunista. Ah, sí, este reportaje, ¿no? De que fue descubierta por científicos alemanes. Sí, esa es la versión como de la cueva de Platón. Sí. Pero en comedia. En una comedia muy divertida, en donde Alex va a pasar como un montón de peripecias para crearle este bello país, ¿no? Para tratar de suavizar las cosas. Y que todos están en contra de él, menos su amigo. Sí, sí, es que todos es como de, le tienes que decir la verdad en algún punto, ¿no? Y el problema es como que Alex pasa de, no, yo le voy a hacer esto porque amo a mi mamá y porque como quiero crearle, como asimilarlo, ¿no? Poco a poco, a de realmente él, pues, le está yendo mal, ¿no? O sea, como nunca fui como un chavo muy exitoso. Y entonces utiliza esto para justamente crear su mundo de fantasía. Sí. Como por fin es algo que Alex tiene control. Ajá. Y le crea la historia de la novia. Es como bien exagerado. No, y Vike consigue ropa antigua. Ajá. Vuelve a llevar un coro de niños que están en el campamento de este comunista que ya no existe. Los vecinos. Los pioneros se llamaba. Ándale, los pioneros. Ajá, como los Boy Scouts, pero... Y arcillos. Algo que me encanta un chorro es esto que permea la idea de los cosmonautas. O sea, pues, que Alex siempre está en el espacio, ¿no? O sea, él siempre está soñando cosas y cuando se encuentra Yuri Gargarin... No, es cierto, no es Yuri Gargarin. El primer astronauta alemán. El cosmonauta. El primer cosmonauta alemán. Sí, no es Yuri Gargarin. Sí, que... Ay, se me fue el nombre. Pero sí, que termina de taxista y le dice, ¿cómo es allá arriba? Y le dice, no, es que yo no soy. Y al final, bebense y le cuenta que fue una cosa maravillosa. Me emocionó un chorro esa parte. Porque justo no es como... ¿Cómo dejamos... Sigmund Jan. Sí, es cierto. Sigmund Jan. ¿Cómo dejamos todas esas cosas que nos emocionaban? Y ahora estamos, pues, en este lugar frío del capitalismo. Porque hay dos que eran los héroes nacionalistas. De la nación, más bien, los nacionalistas. Ahora, pues, están miserables, ¿no? No por decir que... El que era el director de la escuela Oda es como un señor borrachito ahí, que todos cayó, todos estos como... Es una película que tratas mucho sobre este choque cultural, ¿no? Que tuvieron y el cómo cada una de las personas intentó sanar. Sí, más de que sea bueno o malo una cosa a la otra. Sí, es como su proceso, ¿no? Vamos a... Este, la hermana de Alex, su proceso es adoptar toda esta idea del capitalismo y descubrir como, claro, yo puedo vender, yo puedo comprar, yo puedo... Y sale de su casa y llegan los vecinos que están ahí cambiando, así, gente rara y gente que le quedan marcadas en la cabeza. Porque lo arman muy hermoso, ¿no? O sea, estos primeros pasos que ella da a la par de su nieta. Sí. Y entonces la música, la forma que la cámara la va siguiendo lentamente y el cómo va de repente es una... Imaginen que pues nunca se te había ocurrido, ¿no? O sea, como de claro, una estatua de Lenin señalándote y mirándote y crear este momento súper mágico y la película tiene muchos de esos momentos. O sea, sabe, es muy como muy humana la película, no sé, como muy orgánica, muy de claro, vamos a construir esto y esto para hacer esto, cosa que es muy hermosa, ¿no? Es bello y aunque de repente tiene como cositas como muy de la época, ¿no? Sí. Hace la edad y cosa. Y yo, ño, 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 ño. Y me gusta mucho que al final la mamá sabe. O sea, la mamá sabe y decide creerle al hijo porque juntos crearon, pues justo, la vida que siempre quisieron, el mundo en el que siempre quisieron estar. A mí me gustó mucho su asunto, todavía que había olvidado, que justamente pasa Alex de ser el que engaña en beneficio de su madre. A ser él. A ser el engañado ahí, el de sí, Alex, claro, claro. Y sabiendo todos que todo el esfuerzo que él le puso, es como este viaje de tú crees que vas a ayudar a la mamá, pero en realidad toda la película se trata de Alex tratando de salir adelante. Está súper chiquito, esa parte. Es una película sumamente emotiva, con un montaje bellísimo, con mucha comedia, tiene muchas partes chistosas, también tiene mucho drama. Esta parte que se reencuentra con su padre, que cruza la frontera, él decide salir y se encuentra con su padre que ya tiene otra familia y juntos están viendo la televisión, como esa familia que siempre quiso y se da cuenta que no era la familia que quería. Está bien fuerte esa parte. Sí, es una película que toca fibras muy muy sensibles, si eres comunista o si has amado a tu familia. Esta película es para ti. Es para ti, una de los dos. Adiós a Lenin, se encuentra actualmente en la plataforma de HBO Max, la pueden ver, se la súper recomendamos. Sí, véanla, van a ayudar, van a abrazar a su familia y a su libro de Karl Marx, El Capital. Es muy probable que se vuelan medio rojitos. Escríbanos a El Celuloide, estamos en Facebook, así nos encuentras El Celuloide y puedes escuchar este otro episodio también en Spotify como El Celuloide Radio Universidad y no se vayan, todavía tenemos más reseñas. Aquí en el 1190 de AM.